A continuación vamos a ver lo último de Leo Messi tras la eliminación de ayer de su equipo del Paris Saint Germain en la Copa de Francia, por otro lado hablaremos del último registro de Mbappé con el PSG de la lesión precisamente del crack de Bondi y por otro lado veremos cuál puede ser el descarte de Pochettino en lo que queda de Champions League. Por tanto os animamos a que le deis un buen like al vídeo y a que os quedéis hasta el final. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las grandes estrellas de Paris Saint Germain. Por tanto vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi en este último partido del PSG ha recuperado su dorsal número 10 que luce en la selección argentina. Cuando Leo Messi fichó con el Paris Saint Germain tras dejar el Barcelona, el 10 su dorsal era de Neymar que le ofreció dárselo para que lo vistiera en la primera aventura de su carrera fuera de la ciudad con Dal. Pero lo rehusó con el brasileño ausente para el partido de octavos de finales de la Copa de Francia ante el Niza, el argentino aprovechó para recuperarlo. El propio club francés lo confirmó cuando publicó en sus redes sociales el once inicial elegido por Mauricio Pochettino. En el apartado ofensivo, donde aparecían las caras y los dorsales de los futbolistas, el del ex azulgrana se podía ver junto al 10, que nunca antes ha estado en su espalda en esta nueva etapa de su carrera. Los aficionados no tardaron en hacerse eco en las redes sociales de que el 10 volviera a ser el 10. No es solo el dorsal que tienden a llevar los mejores jugadores de cada equipo, sino uno con el que él, en concreto, ha hecho historia en innumerables ocasiones como culé y ha cosechado éxitos individuales por doquier. El 10 de Messi, eso sí, respondió a una norma más bien general que tuvo que respetar el PSG, la de salir al campo en Copa con el reparto de números clásicos, es decir, dándole el 1 al portero, el 2 al lateral derecho, el 3 al central derecho, el 4 al central izquierdo y viceversa. De ahí que Messi pudiera volver a vestir la camiseta con las que muchos le imaginaban cuando su aterrizaje en el PSG estaba cerca de anunciarse. Y es que la eliminación del PSG en la Copa de Francia supone el primer contratiempo importante de Messi a nivel colectivo en el PSG. Ni todo el potencial del PSG ni la calidad individual de sus jugadores consiguieron evitar el primer golpe de 2022. El cuadro dirigido por Mauricio Pochettino quedó eliminado de la Copa de Francia al perder ante el Niza en la tanda de penaltis. Leo Messi, que en la noche de este lunes volvió a lucir el 10 en un partido a nivel de clubes, no logró salvar a los suyos de la tragedia. No fue por falta de intenciones, puesto que se alzó como uno de los más destacados en el cuadro local durante la primera mitad. El argentino estuvo cerca de marcar al filo del descanso, pero acabó enviando un tiro muy centrado que Bulka logró detener. No falló cuando llegó su turno en la tanda de penaltis, pero esto no sirvió para alcanzar los cuartos de final. Con Mbappé sobre el césped en el tramo final, el ex del Barcelona pasó ligeramente a un segundo plano. El galo se convirtió en el líder del PSG durante los últimos minutos, pero ni con esas hubo gol de los anfitriones en el Parque de los Príncipes. Finalmente, la tragedia se consumó cuando Xavi Simons falló ante Bulka y el Niza certificó el pase a la siguiente ronda. En lo que respecta a Messi, volvió a quedar constancia de que no ha recuperado el nivel que tenía antes de contraer el COVID-19 y mucho menos, ha sido capaz de alcanzar mejor forma. Vamos a hablar ahora de las molestias físicas que tiene Kylian Mbappé y que precisamente no le permitieron jugar el partido contra el Niza. El Paris Saint-Germain se llevó el primer disgusto del 2022 al quedar fuera de la Copa de Francia. No pudo con el Niza que lo eliminó en los octavos de final del torneo tras vencer en la tanda de penaltis. Para este encuentro, los parisinos contaron con varias ausencias significativas, principalmente justificadas por la ausencia de jugadores internacionales y por las lesiones que afectan a futbolistas como Neymar. Además, Kylian Mbappé no apareció en el once titular, pese a encontrarse disponible para Mauricio Pochettino. El técnico explicó tras el encuentro que el francés tuvo molestias físicas en los últimos días de la semana, por lo que el cuerpo médico le recomendó que no comenzara de titular. En su lugar podría jugar durante media hora si era necesario. Así fue, ya que el Paris Saint-Germain no encontró la manera de batir a Bulka bajo los tres palos. Mbappé entró en el minuto 64 por Icardi y revolucionó el ataque del cuadro anfitrión, aunque no fue suficiente para inaugurar el marcador. Seguimos hablando del crack de Bondi y vamos a ver cómo ha alcanzado ya a sus 23 años los 200 partidos con el equipo parisino. El Paris Saint-Germain-Niza de Copa no será un partido más en la carrera de Kylian Mbappé. El delantero francés llega a sus primeros 200 partidos como futbolista del conjunto parisino. Un equipo al que llegó como gran promesa en 2017 y en el que creció hasta convertirse en una de las más grandes estrellas del panorama futbolístico actual. Mbappé alcanza los 200 con su futuro aún en el aire después que hasta ahora se haya negado a renovar y con la vista cuesta en cerrar del mejor modo posible esta temporada 21-22. El internacional galo puso de manifiesto su compromiso con su actual equipo en pasadas entrevistas y dejó claro que ahora se centra en el presente y que su futuro lo decidirá más adelante, una vez que los títulos se hayan resuelto. El escáner de Best Soccer Pro sitúa a Kylian Mbappé como el noveno francés con más partidos en el Paris Saint-Germain en el siglo XXI. El delantero supera a Mamadou Sakou en lo que queda de campaña y podría atrapar igualmente a su compañero Kimpembe, quien apenas le aventaja en un puñado de encuentros. En la comparativa con otros delanteros históricos, Mbappé está en el top 5 de atacantes con más encuentros disputados en el Paris Saint-Germain en lo que va de siglo tras Cavani, Di María, Lucas, Moura y Pauleta. Al luso, que ha jugado 11 partidos más, también lo superará antes de que finalice la campaña si nada se tuerce. En cuanto a la precocidad, Kylian Mbappé no pudo dejar atrás a otro excompañero suyo en el conjunto parisino. Adrien Rabiot llegó a los 200 partidos en el presente siglo con 23 años y 3 días, una cifra sensiblemente inferior a los 23 años y 42 días con los que lo ha logrado el atacante parisino. Sí que ha superado al propio Sacco, 23 años y 94 días, y a Marquinhos, un jugador que aún continúa en la primera plantilla del equipo galo y que llega a la cifra con 23 años y 359 días. A excepción de la primera campaña en la que marcó 21 goles, el delantero siempre ha rebasado la barrera de las 30 dianas. Con 19, el de Bondi está en camino a volver a superar esa cifra en la 2021-2022, temporada en la que parece que logrará también su tope de asistencias. Nunca ha repartido más de las 15 en la 2017-18 y ya lleva 13 y tiene por delante todavía medio curso. Este dato pone de manifiesto su crecimiento como futbolista y habla positivamente de lo bien que se ha adaptado a compartir delantera con otros gallos como Leo Messi o Neymar. Los 200 partidos de Mbappé se reparten de la siguiente manera, 127 en Ligue 1, 42 en Champions League, 20 en Copa de Francia, 9 en Copa de la Liga y 2 en la Supercopa. El porcentaje de victorias en ese tiempo es superlativo pues Kylian ha ganado prácticamente 3 de cada 4 partidos que ha jugado. Además, su fútbol le ha asegurado al Paris Saint-Germain en este tiempo una producción ofensiva de más de un gol en cada encuentro y Mbappé se ha mantenido muy regular ya que a excepción de su primera campaña en la que tuvo que adaptarse a sus nuevos compañeros siempre ha mantenido esa aportación de más de un tanto por choque entre sus dianas y las que le facilitó. Con el Real Madrid presionando para hacerse con su fichaje podríamos estar ante los últimos récords que Mbappé consiga en el Paris Saint-Germain. Un equipo en el que, pese a la espinita de la Champions League, ha cumplido su objetivo de convertirse en un futbolista total. Y ya para acabar, vamos a hablar del descarte que tiene que hacer Pochettino de cara a esta Champions 2022. Las listas de los Champions son muchas veces un dolor de cabeza para los clubes. A Pochettino le va a tocar dejar fuera a uno de sus jugadores porque tiene a más futbolistas formados fuera de Francia de los permitidos. La norma es simple y el argentino la explicó a la perfección cuando le preguntaron por ella. Tenemos 18 jugadores no formados en Francia para 17 plazas, así que habrá uno descartado, sentenció. Es decir, que los 25 futbolistas que integran la lista que cada club debe presentar a la UEFA para jugar la Champions, 17 han de haberse formado en el país del que procede dicho equipo. Y el Paris Saint-Germain tiene ahora mismo a 18. Como adelantó Pochettino, uno se quedará fuera de la lista y por tanto no poder jugar la eliminatoria de octavos ante el Madrid y lo que venga después en caso de superarla. Había varios candidatos a ser el sacrificado por el argentino. Kerrer, Danilo y Paredes están en las quinielas. Pero el primero ha mejorado notablemente sus presentaciones en los últimos partidos y los otros dos se antojan necesarios para compensar el equipo. Eso solo deja a Pochettino una posibilidad, si no hubiera ninguna baja de última hora. Dejar fuera a Juan Bernat, el español reapareció tras estar más de un año en el dique seco a causa de una lesión de rodilla, a pesar de lo cual renovó hasta 2025. Pero su vuelta no estuvo exenta de problemas pues se lesionó en la corva y también estuvo de baja por coronavirus. En definitiva, una piedra en su camino tras otra que le han hecho llegar a las puertas de la Champions sin tener continuidad. Por lo que a todas luces parece que será el que pague los platos rotos. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!